Hola a todos, soy de RxP y vamos con otro mapa de aventura, estoy con Aron Hola Aron Venga, vamos a empezar, vamos a ver, este mapa no sé, no me acuerdo como se llama Y lo acabo de mirar Pero bueno, vamos a empezar Venga, vamos a entrar en la casa esta que hay por aquí, porque otra cosa no veo Yo voy a entrar por la puerta esta que pone 221A de Baker Street Vale, pone aquí play intro, bueno eso es un vídeo, os lo dejaremos a continuación Mira lo que hay Bueno, después de haber visto el vídeo seguimos, venga, sí hay armadura, hay armadura De acuerdo Sí Somos detectives Son son Ya le doy un poquito de ello Y que, hay algo más? Nada Y nada, venga, vamos a seguir, ven Yo estoy subiendo Ah, ¿de dónde? Ah, vale, que se sube Es que esto de los mapas de aventura además tendrá la textura al leche Una cama Una cama en la cual las texturas están... Bueno, se le han currado la cama, eh Han cambiado las sábanas Bueno, creo que son una persona ahí Ya, bueno, pero como aquí estamos en dos jugadores O sea, que estamos en cooperativa Pues vamos a darle... Bueno, ahora mismo no, pero cuando nos encontremos la siguiente cama Pues le daremos otro aro, venga ¿Qué has puesto? Nada, que hay un cuadro que me interroga No siquiera Ah, vale, vale, pues ven, vamos por atrás de la casa Que está por ahí Y vamos a seguir el caminito este que hay, porque no hay otra cosa Sí, ahí había otra cosa Ah, bueno, pues sí, volvamos ¿Ahora por dónde? Mira, mira, por ahí Ah, vale, pues vamos para allá, vamos para allá Ah, espero que nos den comida pronto Mira, ahí hay algo Bolas de voley Bolas de nieve Yo cojo tres y tú coge cuatro, vale A ver, venga, vamos a... Vamos a jugar al voley Venga, venga, eh Saco yo, eh Ah, espera, que se me ha quedado cortado Uh Venga, me llevo Fuera A ver, espera, ufff Ya, vale, venga A ver, eh, yo he cogido un mapa para entrar a la casa A ver qué hay Nada, solo... Solo el típico mapa que no sirve para nada en Minecraft Venga, casa del barco, venga Un bote Bueno, dos botes, venga Eh, venga, vale, vamos hasta allá Es que nosotros somos oficinas Nos ponemos ahí a jugar al bole y en un mapa de aventuras Es que los barcos de Minecraft son aquí Además, ahora si lo rompes tú Como estamos en el 1.3, si lo rompes tú Te da otra vez el barco Voy a dejarme aquí los botes Y la leche aquí Bueno, a ver ¿Qué pone aquí? H1, pues voy a leer la H1 Bueno, H1 Eh, venga, va Vamos a ver la cueva Este es el puente, ¿no? Sí Pues vamos Ahora Aquí parece que es un circo Buah, bueno, venga Hay que hacer parkour Mira como el turismo está en el trabajo Bueno, bueno, después de aquel mapa de parkour que me pase, vamos Estoy ahí, ¿eh? ¿Eh? Sí, estoy ahí Ya, ya lo veo Pero es que si no paso de él, pues Me va a matar Estoy aquí arriba ¿Ah, que ya has llegado ahí? Sí Es muy fácil llegar Mira, el mapa va a caer A ver, voy a tirar la última pelota de estas que me queda así Vamos a ir brándonos de cosas Esto no, no tengo ni idea de lo que es Me voy a poner el brillo al máximo Ya está al máximo Esto ya no es todo correcto Sí Venga ¿Tú cómo vas? No hay carácter Está ahí atrás del agua A ver si tengo que bajar a recogerte, ¿eh? No, no Ah, vale, vale Que estás contra el zombie ¿Podrías haber subido por el agua desde ahí abajo? Ya, es lo que he intentado Pero no puedo No No Va a usarlo si quieres, ¿eh? No, no Te vemos aquí Que me va un poco la guía Me cajo en el punto también Que no me deja subir A ver, sube por el agua y ya está Sube ¿Sabes que tienes que mantener el espacio y ninguna tecla más, verdad? Ah, vale Ya estamos desde el espacio y ya no Vale, ahora la voy doble para avanzar, hombre Vale Ah ¿Eh? Vale Vale Vale, ahora, para allá Ah, ven Es que me caigo Venga, un momento, ¿eh? Ahora espérame tú a mí Aquí estoy Eh, necesitamos comida Ya, yo también Yo también necesito A ver O sea, tengo una carita Eh, adultos Eh 10 ¿Eh? No sé lo que es Bueno Y niños 4G99i Será oro Vamos, mira Allí hay la pasta que necesitan Ah, vale Capita de oro Papel 3 3 A lo mejor este es el sistema de puntuación Claro, un papel también Vale, venga A ver ¿Qué más? Pues nada más La puerta de hierro No es cuenta ¿No tienes alguna leve? Bueno, pues vamos a buscar por ahí A ver Ah, no Que no se puede buscar por ninguna parte Ah, bueno Pues vamos a subir por aquí Ya está ¿Barón? ¿Dónde está? Ah, vale ¿Qué pone? Ah, no H2 H2 Venga, voy a leer H2 Venga, a ver Pues si en este caso Somos A ver No sé si somos Anzon y Anzal Pero bueno Me da igual Eh, a ver ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada A ver Venga Vamos a abrir la puertecita Ah, un circo Bien Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a seguir el camino No, espérate, espérate Que por aquí hay más cosas Vamos a ir Ah, mira Aquí hay algo Aquí hay una especie de cosa No hay igual Vamos a seguir Espera, espera Que hay cascos Pepitas de oro Y espadas ¿Hay espadas? Bueno, espera Te dejo a ti Te dejo Te dejo tres espadas Vamos Una máscara Mira ¿El casco es de metal? No, es de cota de mallas Mira, apúntela tú también Habían tres ¿Eh? Que te meto, eh Méntelo Ay, como quedamos con esto Mira, yo prefiero mi casco de explorador Bien, bien, bien Me pobrece No, no, no Bueno, venga A ver, ¿qué más? Bueno, si estás haciendo de noche, venga Que te quedas ahí en el baño dormido Vamos a seguir Vamos a hacer eso El camino El camino No sé qué Baño Carusel A ver si por aquí hay algo Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada El tren del gas Ven, vamos por aquí A ver Se supone que es por aquí Sí, es esto Pero aquí tampoco creo que haya nada Ahí hay, ahí, ahí hay un Ahí hay, le ver si hay cofres Yo quiero matar cofres Yo también, pero tienen que aparecer Minecars, venga, coge una Y tres pepitas de oro Una, una minecar por persona Bueno, pues ya le paso Digo que el lunes Este lunes Sí No sé si estaréis viendo algo Espero que sí Yo procuro que el brillo Este es lo máximo No hay, ¿eh? Ah, un enderman No 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 ¿Dónde está? En la vagoneta esta Ay, qué mal rollo Esperenme a salir la vagoneta Que le hago yo Ah, un gas no, un gas no, un gas no Mierda Bueno, ya estamos aquí Este es el final de los bailes estos Que tenían zombies, vamos Por un tubo Y aquí habían zombies Y hay dos respawns Lo que hemos hecho ha sido Quitar los respawns Porque esto era, vamos Que era imposible Sobre todo con espadas de madera Como las que tenemos nosotros Esto era imposible Y hemos matado todos los zombies Para poder continuar Porque si no era imposible continuar Sin presentarnos matados Así que Te gusta también aquí dos palancas Debajo de los respawns Habían dos palancas Venga, vamos a darle a cada una de ellas Dale a dos Y nos hace dos picos Y eso me iría para el cofre Bueno, ¿has cogido lo que había en el cofre? Sí, sí Cuatro de fuego Y no, para el camino Se ha abierto A ver, pues ya sabía yo A ver, ¿qué pone? Sí Piensa el paso No, me tomas No, cuatro de fuego Será que hay un día Espérate, no, no Ya sé que hay el resto Pero eso sí mola sangre Creo No sé No sé Yo estoy subiendo A ver Vamos a seguir San, San Yo esto me Esto me da muy mala espina Uy, uy, uy Mira, pasa tú delante Pasa tú casi Tú me estoy enseñando ¿Qué? Sí, sí, nada Para que me pegue yo el justo No sé Aquí no me pasa nada Es menta Ya, es menta Es un cuadrado Creo que hay una palanca ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí no hay nada Hay celdas Bueno, vamos a dejarlo aquí Venga Vamos a dejarlo aquí Yo creo que ha sido un capítulo Bastante bueno Venga, deja No cojas nada de los cofres Ni nada, ¿eh? Vale, vale Bueno, pues eso Vamos a dejarlo aquí Y hasta el siguiente capítulo